Cerca de mil estudiantes del segundo ciclo de la ESO de unos 13 colegios de la ciudad participan en la actividad programada por la Consellería de Educación para fomentar el aprendizaje del francés. Así, esta mañana se representaba en su lengua original la obra Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El programa pretende además dar a conocer la vida y obra de escritores clásicos franceses.